Hola mi corazón ¿Cómo estás? A tu parecer ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana? Click click click.. Click 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 Kissick click no, 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 no es que, es que, es que... ¡Suscríbete! 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 ponte la boca nada ni nada prepárate para una sesión de whisper super relevante ponte en una posición cómoda antes que nada como siempre para poder relajarse y dormir bien se tiene que conseguir una posición cómoda asi que te invito a relajar todos los musculos a respirar profundo y recuerda al final de este video quedaras tremido como un bebe asi es si miras este video hasta el final no lograras permanecer despierto asi que comencemos con todas estas cosquillas ya se cosquillas 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 con todas estas cosquillas que traje para ti te quedaras dormido te quedarás dormido hoy Sasha y Sasha están acá para tu relación para que te quedes dormido para hacerte sentir bien para ayudarte a olvidar todos tus problemas para ayudarte a relavarse para hacerte sentir feliz 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 y sobre todo y sobre todo para que puedas dormir rápidamente asi muy bien continua a respirar profundo y uno uno y dos y tres ah si muy bien me crezó mi perro es muy bien chao chao a todos ¿cómo están? bueno yo invece digo alitario per la mitad la doccia ya e e con i puff el mío es un formato grande y en vez es el color de Sasha es un formato pequeño 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 y absolutamente debería vincularme debería vincularme debería vincularme l'Italia dí Italia cuándo 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 qué le 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 ¿Le pensis? Tiffy a España Cuidado Vamos a ver Sashita Que es una golosa Vamos a ver No, no Una panla Una panla Sua Esta es una panla Una panela Una panela Esta es una panela ¡Suscríbete! 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 y 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 no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no shhhh relax, relax, relax relax, relax 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 no, no cosquets, cosquets, cosquets cosquets, cosquets, cosquets 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 Te amo Arriba Aquí es el pequeño saltamante Te amo Te amo Te amo Mi cara se te parece Precioso 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 Mi persona favorita en el mundo Eres tu Mi persona favorita en el mundo Eres tu Te amo Si Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo desde este momento, con todas las tres acumuladas ahí concéntrate en estos negritos cosquillos que hemos traído muy bien, ya te vas quemando durante esos ojitos preciosos cada vez sientes esos ojitos mas pesados cada vez sientes su mas... estás entrando a un estado de relajación profunda de la pelo, de la pelo, de la pelo relaxe, 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 relaxe حurno así carج博, cargazo, cargazo, cargazo que es mucho suerte y así te vas quedando dormidita esos dos hoy estas quedando en un sueño profundo en un estado de relajación y calma total te sientes cómodo, relajado, feliz con todas esas cositas que traje para ti te quedarás dormidita a quien te gustó 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 Y también te voy a decir que estos caramelos, como esos cínicos, me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Ya está. Sasha, puedes decir cualquier cosa quieres. Pero es ella. Puede decir que yo soy un otro cagón. Puede decir cualquier cosa. Puede decir que España es fantástica, pero es ella. la Nutella, el amor de mi vida no hay nada al mundo más bueno de la Nutella no existe nada al mundo manco a ver actores en persona es más bueno de comer la Nutella ¡Viva la España! ¡Viva la Nutella! ¡Viva! ¡Viva la Nutella! ¡Viva la Nutella! ¡Viva la Nutella! ¡Viva la Nutella! es bonísimo es bonísimo mientras мыwo personas m manage agua va pe Judi опять vape record acción poco me da miedo snel y miro veloce miro 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 se le gustan se le gustan y se le gustan para ti por el olvido ahora está bien y se le gustan un poco un poco un poco un poco un poco un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 cret Brothers no, no, no no, no, no cretart lady cretart 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 hoy Sasha y Sashita están acá para tu relación para que te quedes dormido, para hacerte sentir bien, para ayudarte olvidar todos tus problemas, para ayudarte a relajar para hacerte sentir feliz y sobre todo ok, tic tic para que puedas dormir rápidamente así muy bien continuo respirando y uno y dos y tres y dos así muy bien mi corazón y dos y dos y dos y dos y dos ¿Quién es el pequeño saltamante de mamá? El corazón de precios Mi persona favorita en el mundo es tu corazón Mi persona favorita en el mundo es tu corazón Mi persona favorita en el mundo es tu corazón El corazón es tu corazón Intendente y estos ojitos que tienes y estos ojitos preciosos que tienes y estos ojitos no logran permanecer abiertos te estas quedando super dormido y asi me voy despidiendo con muchos besitos dejandote totalmente dormido besitos mi corazón y dulces sueños y dulces 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está muy bien muy dulce vamos a ver no 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 y grrrr ¡Vamos! 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 no se pude dar la cara para que tú le pude dar la cara aquí ahora vamos a tirar la cara y 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